Al menos 300 campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica se convocaron en el poblado fronterizo de los chiles para celebrar el Viacrucis de Viernes Santo y ofrecer sus oraciones por la libertad de Nicaragua. Vamos a ofrecer este Santo Viacrucis por todos los peregrinos del mundo entero, por nosotros que también somos peregrinos, por los encarcelados, especialmente por los sacerdotes, los obispos, los laicos, los religiosos, las religiosas que han expulsado de nuestro país arbitrariamente para que el Señor Jesús tenga su misericordia. Y hoy en este día, como peregrinos, todos nos unimos en oración. La procesión partió a las 8.30 de la mañana del Cantón de los Chiles y finalizó en la Capilla San Lorenzo, a escasos kilómetros de la línea fronteriza con Nicaragua. No tienes excusa, no tienes perdón. La manifestación de fe estuvo cargada de simbolismo, con carteles que piden la libertad de 36 presos políticos, entre estos, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El recorrido fue acompañado de dos líderes históricos del movimiento campesino, Francisca Ramírez y Víctor Manuel Díaz González. Sabemos que Nicaragua está secuestrada, que les negaron que hoy hicieran la procesión del Viacruz, sabiendo que el 70% somos católicos en Nicaragua y ellos saben que es una manera de reprimirlos. Nosotros como campesinos les podemos decir que Nicaragua va a ser libre y que les decimos que reconozcan que ellos no pueden seguir marginando el pueblo. Para nosotros es muy importante, ya que somos un pueblo católico. Nosotros en Nicaragua siempre participábamos los Viernes Santos, un día como hoy, del Viacruz. También lo estamos haciendo con la solidaridad a la Iglesia Católica, al Monseñor Álvarez, que estamos exigiendo su libertad y la de los demás presos políticos. Y también estamos recordando lo tradicional en nuestro país. Los asistentes lamentaron el sufrimiento de los nicaragüenses bajo represión, que en esta Semana Santa no pudieron salir con libertad a las calles para participar de las actividades religiosas. Eso es algo muy fatal, ¿verdad? Para Nicaragua, para los católicos, para los creyentes. Algo que no se puede. Solo en Nicaragua se da la prohibición de profesar su religión. Están siendo violentados porque hay mucho atropello en Nicaragua y mucha migración a causa de la presión en la nación nuestra, en Nicaragua. Entonces, por eso me uno a esta causa. También denunciaron que la persecución contra los campesinos continúa en Nicaragua. El primer día de semana de abril fue detenido una cantidad de 10 campesinos, entre ellos un primo mío que está detenido. El sábado pasado fue allanado a su casa a las 2 de la madrugada, llevado a la estación policial de San Carlos, Río San Juan. Luego trasladado al distrito 3 de Managua y se encuentran hasta el momento sin información más de él. Solo se sabe que se encuentran en esos lugares, sin ninguna razón prácticamente, porque no ha habido, digamos, ninguna demanda de algún delito que ellos hayan debido, tan solo porque han sido siempre personas que han mantenido la demanda del respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Fuerza Iglesia Católica. Fuerza Iglesia Católica. Fuerza Iglesia Católica. Fuerza, fuerza, fuerza. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.